¡Suscríbete al canal! Ya voy a ver si está la comunicación, ¿eh? A ver. Les cuento que voy a hablar con Palito Ortega desde Miami. ¡Hola, Palito! Diana, ¿qué sorpresa? ¿Cómo estás? Estoy muy bien y estoy muy contenta de poder establecer esta comunicación contigo. Quiero contarte que estoy en Sábados de la Bondad, en Canal 9, haciendo un especial. Y que el público en este momento te está aplaudiendo muchísimo, porque te quiere y te extraña. Bueno, te agradezco mucho, Diana, es una sorpresa enorme. Y te agradezco mucho, además, que podamos estar... estamos saliendo al aire, ¿no? Por supuesto, estamos saliendo al aire. Y te cuento por qué... Bueno, te agradezco mucho, digo, que me permita saludar a todos los amigos de Canal 9 y a toda la gente de Sábados de la Bondad. ¿Cómo estás, Diana? Yo estoy muy bien. Te repito, estoy feliz y contenta de poder charlar contigo. Y te digo que el motivo principal de esta llamada... ¿Te acuerdas de aquella canción que me escribiste en Miami para mí? ¿Te acuerdas? Bueno, escribí dos. ¿Cuál fue de ella? Escribiste dos. Bueno, esa la fuerte, la dramática, la que me permite mostrar todas esas cosas de interpretación. Bueno, te cuento que ha llegado el momento de estrenarla. Y por eso establecí esta comunicación para que seas tú el encargado de presentarla. ¿Te parece? ¿Cómo no, Diana? Tú te estás refiriendo a egoísta, mentiroso y mal amigo. Exactamente. Bueno, antes que nada, yo estoy un poco sorprendido, perdoname, pero no esperaba esa llamada. Y mucho menos que podamos estar en contacto con toda la gente, con toda la audiencia de Sábado de la Bondad. Te quería decir simplemente que aquí te están anunciando, te están anunciando a través de FM92 para el próximo carnaval de Miami. Aquí, Canal 51, escuché que te están anunciando, así que espero verte muy pronto. Y me das una enorme alegría que en Sábado de la Bondad, en Canal 9, puedas estrenar esta canción que escribí para ti. Egoísta, mentiroso y mal amigo, te mando un beso muy grande. Dios quiera que, bueno, que la canción pueda ser el éxito que esperamos. Y mandame, por favor, urgente la grabación, si la tenés hecha. Mañana mismo te la mando. Un beso enorme, muchas gracias. Y bueno, para todos ustedes, desde Miami, palito. Y yo aquí les presentamos, egoísta, mentiroso y mal amigo. Gracias, un beso. Un beso grande, mucho fuerte. Bueno, acá te están aplaudiendo todos. Gracias. Gracias, Diana. Felicidades. Cuando se hace tanto daño como el que me hiciste tú, Yo fui la que rompió tu soledad en el peor momento de tu vida. Egoísta, mentiroso y mal amigo, no me dejaste nada más que tus heridas. Egoísta, mentiroso y mal amigo, voy a olvidarte, te lo juro, por mi vida. Te di todo lo que pude y algo más, lo sabes bien, por ti sacrifiqué mi vida. Ah, hoy lamento todo el tiempo que perdí. Qué gran error haber creído en ti, haberte amado así. Yo fui la que rompió tu soledad en el peor momento de tu vida. En cambio he recibido nada más como una puñalada a tus mentiras. Egoísta, mentiroso y mal amigo, voy a olvidarte, voy a olvidarte, te lo juro. Por mi vida. Fiebre. 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 Siento fiebre. Siento fiebre. Al mirarte por las cosas que subieres como amante. Fiebre. 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 Siento fiebre en mi sangre y presiento que mi piel puede quemarte. Fiebre. 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 Que podría derretir hasta la nieve y a la lluvia evaporarla con un roce solamente, porque tú como me gusta inventaste por mi cuerpo toda clase de locura. Fiebre. 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 Que no puedo controlar cuando te amo y el deseo como un tigre aguardando agazapado. Fiebre. 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 Que encuentra su paso ¡Fiebre! Que podría derretir hasta la nieve Y a la lluvia evaporarla con un roso solamente Porque tú como me gusta inventaste por mi cuerpo Toda clase de locura ¡Fiebre! 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 Muchas gracias Realmente me he sentido muy bien Espero que ustedes también lo hayan pasado bien Y bueno, tengo algunas cosas que agradecer, por supuesto A los chicos del ballet Que me hicieron esta hermosísima presentación ¡Gracias chicos! Es importante tener una bienvenida semejante ¿No es cierto? Por supuesto A este canal En el cual me siento como en mi propia casa Y le debo tantas cosas lindas A la producción del programa A la dirección A la iluminación Al sonido A todos Muchas, pero muchas gracias Será hasta pronto Y me voy a despedir Con una canción Que también compuse yo Que es mi última canción Hasta siempre Los quiero mucho a todos Recorriéndome Siempre voy a recordar Aquella primera vez Tú tenías más de treinta Y yo apenas dieciséis Insolente Coqueteada Provocándote Don Juan Tu tan hombre Tan latino Con mi sueño Y realidad Que no tardé En caer Y en la pasión Arder Tu trampa Fue ideal Para aprender Amar Fuiste mar Y fuiste cielo Recorriéndome Mi paisaje inexplorado Fue tu arte Fue tu arte Diplomado Me tallaste A tu medida Este cuerpo De mujer Me marcaste Por vida El camino Del placer Y fuiste De mar Y fuiste Y fuiste Cielo Recorriéndome Recorriéndome Todo fue Todo fue Casi perfecto Y entre sábanas De amor Puse el alma Para amarte Para amarte A tu medida Descubriéndome Tus besos Todo el fuego Devorándome Mi cuerpo Fue tu cuerpo Y descubriéndote Me fui durmiendo Niña Y desperté Mujer Tus manos Fueron Las envolviéndome Tus besos Todo el fuego Devorándome Mi cuerpo Y tu cuerpo Descubriéndose Fuiste Y fuiste Cielo Recorriéndome Aplausos Aplausos